Se enloquecieron los europeos, amigos y amigas de la Kaba Gaming. Esta gente empezó a poner acá en el Hamira Mew de Papillon en pleno 2024, a Cardia, a Frodita, Zapuri. Por allá hay una pelea de Fakir utilizando a Poseidon. Genial, pero algunos de ellos, aclaro, vinieron a pasear. Vamos a ver de qué se trata en esta primera pelea. Vamos a ver a Zagato del lado abajo, Almed del lado de arriba, atreviendo a utilizar a la Frodita, Zapuri en el timbrío. Ya había perdido dos veces antes de esto y creo que termina ganando la pelea al mes por un error que tuvo en este caso Zagato con el uso de su Sith. Vamos a ver a continuación. Pero bien, ya hizo a Frodita lo que tenía que hacer. Creo, si no estoy mal, que alcanzó a poner el Cosmo del Elfo de Sangre. Si no estoy malo, bueno, era de pronto el Elfo de Sangre a través de su habilidad número uno, ¿cierto? Y ya luego, este salió a pasear. Shura Divino hizo de las suyas, no hay problema, ¿cierto? Y Alon ejecutando. Aquí es donde creo que Zagato comete un error. Él debía con el Sith que ya tenía sus 10 marcas de filos atacar a cualquier otra persona para que de pronto hubiera podido tener el Splash Damage y ahí sí intentar matar a ese Shura. O sea, se desesperó por ir a por Shura y ya. Una reversadita y una ejecución terrible acá. Con doble suerte, genial. Y ahí prácticamente se acabó la pelea. Pero bueno, intención de uso a Frodita, Zapuri. ¿Qué hizo? Pues todavía no salen los datos, pero ahí sale el del Sith. Y un error que de pronto le costó la pelea. De todas maneras, terminó ganando Zagato 3 a 1 contra el Nes. Mew de Papillon en esta otra, en el team de tanqueo. En este caso tenemos a Nezuco abajo y a Jack por Pimpin arriba. Entonces tenemos, pues obviamente, lo que viene en pantalla. Odiseo, el Sith, Hashun. Partita, Mew de Papillon y el Sith. Digo, Cain. Vamos a subirle aquí la velocidad. Porque ya estas son peleas que duran un poquito más de tiempo. Y bueno, ¿cómo es posible? Y fue protagonista. Ojo que fue protagonista Mew de Papillon. Algo hizo diferente a lo que pasó en la pelea anterior con el Afrodita, Zapuri. Pero ya después les voy a mostrar una donde Afrodita, Zapuri fue importante en una pelea. Vamos a ver. Bien. Entonces Partita haciendo de la suya. Le pone el ojo del búho a la Partita. Que desvió. Básico, contrabásico. Tira a Thanatos. Obviamente hay bastantes movimientos. Lo raro es que de pronto Thanatos no haya marcado directamente a ese Mew de Papillon. Creo que... A ver. A ver. Creo que se confió. Creo que sí. Bueno, se fue porque ahí vieron el Cosmo de hace 2000 años. Desde el 2022. No sé. Pelina. Las curaciones que no sé cuáles favorecen entonces aquí a Mew. Ahí va. Esta sí favorece a Mew bastante. Logra su transformación. Vale, ahí va. Sale Mew. Partita básico, básico. Esto es normal. Doble turno para Mew. Confiando 100% en Esuko. En que su Mew le va a dar la victoria. Y de pronto el errorcito de no colocarle el ojo de Thanatos a Mew. Ey. Recuérdense que hay que colocarle el ojo de Thanatos a Mew. Y... Guau. Bueno, igual no iba a pasar nada. Porque ese Thanatos ya estaba casi muerto con el reflejo de daño. Mew entra aquí a rematar. Se cura un poco. También el reflejo lo está afectando. Le intenta pegar a Manigoldo ahí escondido. Y el Cid que empieza a rematar la pelea. Viene Caín. Que se... Uf. Uf. Bueno. Un poquito de las palencias de Mew, ¿no? Que es personaje viejito con baja vida. Tira Manigoldo. Oh my God. Bueno, y al final la pelea la remata aquí un poco el Cid. Un poco bastante porque ya estaba en problemas. Pero bueno. Terminó ese Mew de Papilón matando a lo que fue Thanatos. Que estaba a punto de morir después del reflejo de daño. Y también, por ejemplo, a Fruita Divino. Nice. Un millón de daño para el Cid. Poco más de un millón. Y 711 mil para Mew de Papilón. Vamos por otra. En esta tercera pelea, Fakir utilizando a Poseidón. Generalmente en esta pelea o en esta alineación donde él usa a Pandora Comandante. Trae o a Hasgard o a la exclamación de Atena. Poseidón en Hamil. Interesante. Divertido. Bueno, intento de congelación número uno. Resistencia de estado para ser afín. En esta primera ronda vino ese Poseidón a pasear. Obviamente Pandora Comandante haciendo de las suyas. Transforma ya al primero. Y empieza a pegarle acá a Persephone. Escudito para Pandora. Marca de Thanatos para Alon. Y lo había escondido también Fakir a ese Thanatos. El toro que empieza a hacer sus contragolpes. Le pega al Sith, de hecho cargándole los filos. Se transforma Alon, pero fuera de turno. Menos mal porque igual estaba marcado por Thanatos. Así que pasa a la siguiente ronda. Esa transformación de Alon. Luego esconde aquí al Sith. Básico. Estos contragolpes contra el Njordos son bastante fastidiosos. Hay Persephone que se cura un poco. Ronda 2. Se mueve a Atena. Invoca ahí al acompañante. No me acuerdo ni cómo se llama esa habilidad. Pero en esta segunda ronda. No salió a pasear Poseidón. Entonces ahí logró congelar a Alon. Buen movimiento. Y empieza Pandora a hacer de las suyas. El toro que prácticamente con los contragolpes hizo desaparecer a Persephone. Y aquí empiezan a actuar las curaciones también de Hashum. Que logró recuperar un poco el Tintira a Serafina. Con la mala fortuna de que solamente congela a Atena. Creo que era la que estaba ahí. Tira a Thanatos. Haciendo un poquito más de daño. Absorbido también por las curaciones. El toro haciendo de las suyas. 75.000 de daño. Luego escudo para Thanatos. Y aquí Fakir haciéndolas de Fakir. Un El Cid full de filos. Full de poder. Y no es capaz ni siquiera de bajarle el 50% de la vida a esa Pandora. Igual quedó el Njordo ahí activo. Y Pandora haciendo un montón de daño que no se alcanza a ver aquí. Vamos para otra. Cuarta y última pelea. Y el premio al Rey de la Tech se lo lleva Mileros. Que en este caso está utilizando a Hades. A Pandora sentada. Y a Afrodita Sapuri. Genial. Y del otro lado pues también tenemos de todas maneras. A un Camus Sapuri en un team de tanqueo. Abajo está Firu. Luego esta sí la vamos a dejar aquí en alta velocidad. En x3. Porque siempre estas peleas demoran bastante. Buena fortuna también para Mileros. Porque el primer contrato le cae a Kain. Esto va a ser bastante importante para la pelea. Luego muchos intentos de congelación de Camus. Algunos buenos. Otros malos. Aquí de primera instancia. Pues congela a Pandora sentada. Y se empiezan a generar los efectos de la Serenata. Algo de daño que recibió Afrodita Sapuri. Que empieza aquí a pegar. A hacer de la suya. Ya se dieron cuenta que tiene Jacinto. Para tratar también de alargar la pelea. Y que esconde a Oneiros para tratar de neutralizar los daños. Tiene de todas maneras. Dos buenos atacantes. El lado de abajo Firu. Y un control. Que eventualmente a través del Frostbite. Se va volviendo un buen atacante. Hablo de Camus. Otra vez. El intento de Afrodita Sapuri. Esta vez prende la flor. Logra algo de curaciones. Pero aquí está la curadora principal. Pandorita. Ahí hace de las suyas. Otro intento de congelación. Congela a 4. Lastimosamente no logra congelar a Oneiros. Oneiros se transforma. Va a pegar fuerte. Splash Damage. Y luego el Sith tratando de matar a Oneiros. Logra matarlo. Lo deja en Fantasma. Miren la vida. Oh my God. Mirenle la vida a Cain. Que lo había salvado con el Misopetámenos. Y dentro del cofre o ataúd de hielo. Se encuentra Sasha. Que había hecho de las suyas también. Luego. Bueno. Aquí pierde la primera vida Odiseo. Empieza a colocar lo suyo. Ojo. Bueno. Bastantes flores. Tira a Cain. Léanse el final. Lo más importante es aquí el final. Bueno. Un sueño que se gasta. Lastimosamente se gasta el sueño en Sasha. Hubiera sido mejor en cualquier otro. Pero justo el reflejo de daño es el que mata a Uch. Justo el reflejo de daño es el que mató a Cain. Pandora haciendo de la suya. No hay forma. Le está haciendo counter a todos los efectos de debuff que coloca Afrodita. Todos los efectos de veneno que coloca Afrodita. Que hace siempre bastantes cosas. Bajar ataques. Bajar defensas. Ahí lo está recibiendo todo con gusto Pandora. Tira a Zid. Pone la pelea en riesgo. Empieza a curar a todo el mundo Pandora otra vez. De cero de nuevo. Tres contra cuatro. Dos de los mejores atacantes del juego. Contra el que nadie quiere. Afrodita Zapuri. Ahí está. Prende. Empiezan los daños. Menos mal que está Odiseo y Curó. Bueno. Buenos rebotes aquí de la habilidad número tres. Y obviamente. Aquí es el caso. Oh my god. Bien. Literal. Afrodita Zapuri le acaba de dar la victoria. A Mileros contra Firu. En una pelea donde también estaba el Zid. Y también estaba Afrodita Divino. Genial. Espectacular. Entonces. ¿Qué iba a decir? Antes de que me sorprendiera ese ataque de Afrodita Zapuri. Y es que en realidad. Y bueno. Aquí pueden ver los daños. Pero de la otra alineación. Es que en realidad. Ahí es donde se favorece el uso de Afrodita Zapuri. Porque ya se habían muerto varios personajes. Entonces recuerden que se le empieza a subir el ataque. Se le empieza también a subir el daño. Y la tercera habilidad. Empieza a hacer rebotes. Y obviamente. Al tener menos personajes al frente. Pues los rebotes. No se dispersan tanto. Y van a pocos personajes. Entonces. Por eso es que le hizo buena cantidad de daño el Zid. Y buena cantidad de daño también. A esa Afrodita Divino. Es interesante. Todo esto. Lo que pasó en el día uno del Jamiro Europeo. Genial. Y felicitaciones. Perdón. A todos estos chicos que hicieron. O intentaron buena técnica. Cuídense. Cuídense a sus familias. Y no olviden suscribirse al canal. Prender la campanita. Y nos vemos en otra oportunidad. Paz. Paz.